Estamos en cita con Cundinamarca, Unión de Medios de Comunicación Independientes al servicio del primer departamento del país. Hoy desde Facatativá, en esta alianza que hacemos con Más TV. Y hoy estamos con Andrés Tobar Foreo, el periodista que hoy es el alcalde del municipio de Madrid. Bueno, yo he visto que usted está entregando iluminación en la variante. Y uno se pregunta, bueno, y esto no es trabajo de la concesión, ¿por qué Madrid está invirtiendo en esta obra de iluminación que ya se está entregando en varias etapas? Bueno, es importante hacer un recuento. Nosotros tenemos una empresa que se llama El Pumadrid, una empresa nuestra que cuando llegamos también, al igual que al hospital, venía con muchísimos problemas. Hoy en día es una de las empresas más robustas, no solo del municipio, sino de la región. La iluminación es sinónimo de seguridad, es sinónimo de calidad de vida, es sinónimo de seguridad para el peatrón, para el conductor. Es decir, es calidad de vida, como le dije anteriormente. Se empezó con varias fases en el municipio, en veredas. Se han llegado a diferentes veredas, a la vereda Carrasquilla, a la vereda Chauta, se han llegado a diferentes zonas. Y en lo que corresponde con la vía nacional, pues veníamos solicitándole a la concesión que lo hicieran. No se logró una respuesta positiva, no podíamos quedarnos esperando a que lo hicieran ellos. Entonces era nuestra obligación, nuestra responsabilidad poderlo llevar a cabo. Lo primero que entregamos es la iluminación de la vereda El Corzo. Límites con Boacapa. Boacapa, que ha tratado de un sitio neurálgico. Exacto, cambió la vida para todos los habitantes, para todos los conductores, los ciclistas, peatones que por allí transitan la vidrio. Y hace ocho días, precisamente, inauguramos lo que correspondía con la variante de nuestro municipio en el sector desde la Glorieta del Barrio Socedo hasta la zona del Charquito. Límites con los que no lo hicieron, que superan los que llegan a los 3 mil millones de pesos. Entonces el sector de la finca, toda esa parte. Juan Sector, miren, aquí se beneficia. Iniciamos desde el sector de la prosperidad. Todas las personas que salen de la prosperidad, por el sosiego, quienes toman la finca, quienes toman Zaragoza, quienes toman Pijao, el Escañón. Con toda esta línea se están beneficiando y hace ocho días la entregamos. Y arrancamos, precisamente también, Juan, en este momento, con la iluminación de todo el sector rural, estamos llevando ya a cabo la iluminación de la vida que va desde el casco urbano de nuestro municipio hacia Puente de Piedra por las dos zonas. Tanto por la cajita del agua, como por el sector de los árboles. Ya iniciamos. A esto le sumamos también, que estamos llegando a diferentes sectores veredales. Vamos a iluminar Puente de Piedra, vamos a terminar de iluminar Carrasquilla, en límites con Tenjo, vamos a iluminar todo, son en total 11 tramos, que superan los 5 mil millones de pesos en esa primera fase. Para la segunda fase, que es de junio en adelante, vamos a cambiar el alumbrado en el sector de la finca, tienen luz amarilla, vamos a cambiar por luz blanca y pues todo lo que tiene que ver con tecnología y demás. Este es un tema muy importante, una inversión grande que se ha hecho por parte del municipio y usted me decía, ¿por qué Mare está iluminando la variante si le corresponde a la concesión? Claro. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo van a hacer, al igual que los puentes peatonales. Hoy en día, está en proceso de licitación la invitación a todas las personas que tenemos en el SECOP II, en este momento, para la adjudicación de dos puentes peatonales, que llegan casi los 10 mil millones de pesos, para que estén atentos al SECOP y se puedan presentar las entidades o las empresas que puedan hacer. Madrid, uno habla de Madrid y uno habla del casco urbano, pero también de un importante sector federal. Usted ha nombrado reiterativamente a Puente de Piedra y a todo ello. Y hay un programa de gasificación, de llevar el gas. Usted entregó recientemente un programa de gasificación con la Secretaría de Minas del Departamento de Cundinamarca. Hablamos un poquito de este programa. Sí, el gobernador Nicolás García ha sido vital en todos los logros que se han adelantado en el municipio. Y uno de los grandes proyectos tiene que ver con el gas. Gas igual, calidad de vida. De pronto, las personas que estamos en el casco urbano, para nosotros es muy normal poder abrir la llave de la estufa y que prenda. Pero para las personas del sector rural, donde no les había llegado gas, donde estaban cocinando o con leña o con el gas de cilindro, un cilindro que tiene un costo de 120 mil pesos aproximadamente, pues llevamos a cabo este proyecto. En el plan de desarrollo dejamos dos veredas para gasificar en el plan de desarrollo. Iniciamos con la vereda Chauta y posteriormente con la vereda La Punta. Pero luego de hablar con el gobernador, pero vamos a llegar a, pues, contándole la recesión de Madrid, apuntamos a tres veredas más. Ya inauguramos las Mercedes, estamos a puertas de inaugurar los árboles y para el segundo semestre, la cuesta. Es decir, dejamos cinco veredas gasificadas por parte del municipio, por parte de la formación de Cundinamarca, donde obviamente todo esto caía el día para sus habitantes. Y caía el bolsillo. Claro. ¿Quién hace la facturación? ¿Cómo les cobran? ¿Cómo regulan este tema? Claro. Hay una empresa que se llama Keops, que es con la que Gobernación de Cundinamarca hizo todo el proceso. Ellos son quienes, pues, llevan a cabo la facturación. Hoy en día vemos la comodidad. Primero, la alegría de ya no tener que depender de un cilindro. Segundo, pasaron de pagar 120 mil pesos y ya están pagando hoy con la parte que ellos tenían que abonar en su instalación, más o menos a pagar unos 40 mil pesos mensuales. Ya cuando se termina de pagar esa gasificación por parte del usuario, ya más o menos van a terminar pagando unos 8 mil pesos. Pues es interesante y un alivio para el bolsillo de todos los madrileños. La infraestructura deportiva es importante. Madrid tiene una gran cantidad de deportistas que han sido grandes a nivel nacional e internacional. Ha hecho una gran inversión en todo este tema de polideportivos e infraestructura. Sí, al sacudete se suman hoy en día 7 polideportivos que adelantamos, 6 de los cuales el diputado Juan Carlos Coy nos ha ayudado a traer los recursos en todo tamaño, también nos ayudó a otro polideportivo, pero en general nuestro gobernador, Nicolás García, y recursos de nuestro municipio. Le cuento, estamos ya en la inauguración de lo que corresponde con el polideportivo de Prado de Madrid, estamos también a la puerta de inaugurar el polideportivo del barrio de Escañón. Todos estos polideportivos a uno se les colocó cubierta, se les colocó graderías, van con duchas, van con baños, van con camerinos, se les cambió la placa a esos polideportivos que les estoy contando. Entonces tenemos 2 del Sosiego, el complejo deportivo del Sosiego, que pasó de ser una cancha normal a tener una cancha sintética, a tener una cancha polifuncional, a tener camerinos, baños y un espacio de área para recreación de los niños. Tenemos el polideportivo del barrio del Sosiego Andrés Pastrana, el cual es un polideportivo gigante, gigante, que le colocamos a la gradería silletería, que se adecuaron, o sea, la adecuación es impresionante y también usamos aportes de entregarlo. Está el polideportivo Prado de Madrid, que es el que le cuento que el día de hoy se llevó a cabo su inauguración, está el polideportivo del barrio La Valdoria, por donde va a pasar el Regiotrán y donde su entorno está, es para que la gente cuando pase por el Regiotrán vea las bondades y la parte linda de nuestro municipio. Y, en fin, tenemos una serie de polideportivos que estamos ahorita construyendo, pero a eso le sumamos también los que estamos adecuando, 12 polideportivos más. En total, funcionales y trabajando en este momento, estamos superando más o menos los 20 polideportivos, los cuales están que harán ya el servicio del nombre de Madrid. Ha tocado usted un tema tangencial, pero que es muy importante para el desarrollo del país, y yo pensé que es el Regiotrán de Occidente. ¿Cómo beneficia, cómo le va a cambiar la vida a los madrileños el Regiotrán? ¿Cuántas estaciones va a tener Madrid para el paso de este proyecto? No, el Regiotrán le va a cambiar la vida no solo a los estantes de Madrid, sino a Occidente. Hoy en día ir a Bogotá nos implica dos horas, tres horas mínimo, hacia la capital de la República, hablemos que sean cinco horas diarias, son 25 horas semanales, en total son 100 horas al mes. Al mes, esto si no me falla, si no me falla, al año son más o menos 24 días, 23, 24 días eran las cuentas que teníamos. Con la Regiotrán, desde Madrid hasta Bogotá, de acuerdo a los cálculos que retienen, son aproximadamente unos 38 minutos. Eso le va a cambiar y va a aliviar la vida de todas las personas. Todo el tiempo que se pierde, que tienen un servicio público en los trancones y demás, se pueden ganar para que las familias compartan más en familia o puedan dedicar más tiempo a su educación o a tantas cosas que puedan hacer, pero que hoy en día no podemos por los problemas que tenemos con Bogotá. Andrés Tobar Forero, alcalde del municipio de Marí. Ya regresamos para la final de esta entrevista con temas importantes de toda esta gran actividad que ha hecho su administración. Estamos en Cita con Cundinamarca, desde Más TV Facatativa.